Ok, entonces acá no basta sacar de la tabla el registro, como tal, porque esta tabla la manejamos por programación. Hay que sacarlo también, no que quede un acumulador en cada fila, pero sí lo tenemos el acumulador en cada fila. Acá tenemos un acumulador sobre ingresos y un acumulador sobre ingresos. Siguiente idea, si no estás de acuerdo conmigo me dices. Entonces, acá sobre el botón suprimir, vamos a suprimir realmente de la base de datos. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, ashreadsick, ashreadsick es una función que permite directamente buscar, ok, dentro de la base de datos, entonces sobre movimientos, sobre movimientos ID. Y se recuerdan nuestra llave que está escondida, ok, entonces la sintaxis va a ser muy sencilla, table, movimiento, punto, y en este caso yo recupero mi llave. Ok, entonces, if, hash, si yo encuentro, zen, si yo encuentro directamente mi registro, ok, dentro de la base de datos que corresponde al ID que tengo en mi llave. Bien, es posible introducir datos al grid sin necesidad de una ventana adicional completamente, sí, Luis, ok. Lo podremos, lo vamos a hacer, sí, sí, claro, yo tengo mil ejemplos haciendo de esta manera. No hay ningún problema. Entonces, if, hash found, si yo encuentro, yo hago directamente un hash delete sobre el fichero. Él sabe de qué registro estamos hablando. Info, la supresión se hizo con éxito. Disculpenme si hay unos errores. Else. Si no lo encuentra cuando está dentro de la columna, es porque realmente hay un problema. Ok, normalmente no debe pasar. Sin embargo, hay un grave problema en tu base. Ok, entonces, acá está muy bien, pero ahora yo voy a hacer una cosita muy, muy sencilla. Porque yo voy a, con este botón, yo voy a suprimir el fichero, el dato. Pero lo que le voy a decir también, yo le voy a decir que me vuelve a cargar la ventana, ok. Que me vuelve a hacer como si estuviera recuperando el focus. Entonces, voy a hacer un execute, process, ok. Sobre mi propia ventana, se llama win, 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 inicio. Y yo voy a hacer un trt-get-focus. Muy sencillo. Y todo se va a reactualizar. Entonces, acá, el iPhone, pues, no lo pagué hoy, lo suprimó. La supresión se hizo con éxito. Éxito, acepta, y me va a reactualizar todo. Ok, ya tengo un saldo de 6.800. Ok, vamos a sacar la prima excepcional de Navidad. Para suprimir, me queda 1.800. Ok, y aquí, en mi mini data editor, todo va bien. Tengo el ID 1, el ID 4, es lo que me queda. Ok, entonces, es muy, muy sencillo. Bueno, claro, lo podemos hacer de otra manera. Lo podemos hacer sobre una consulta directamente pegada a la base de datos. Pero me ha parecido importante también escuchar que la gente de Visualforce está muy acostumbrada a la programación. Entonces, yo, vamos a volver después a cosas más sencillas, todavía hasta más sencillas. Sin embargo, yo quiero que ven las dos partes, la parte de programación, y después vamos a entrar en la parte conectado a la base de datos, conectado según la consulta, va a ver la potencia de esta herramienta. Entonces, vamos a volver a poner para el 15 la prima de Navidad, 5000. Y yo quiero mi iPhone, entonces vamos a poner, esperando que sea el sábado también, mi iPhone 5. He visto el iPad mini, me gusta también, está bien bonito, bien pequeñito, práctico, no pesa nada. Ok, entonces ya tenemos un saldo de 6.000. Ok, si nosotros probamos todo esto, ¿no usamos procedimientos almacenados? Sí, podemos acumular el saldo por cada registro. Puede hacer lo que quieran. Realmente la idea es de empezar a mostrar las cositas para que tengan una idea un poquito de cómo podemos trabajar. Ok, para terminar, para lo de hoy, ok, vamos a crear un pequeñito reporte. Entonces, vamos a crear aquí report y vamos a hacer un new report. Ahora, el mundo de los reportes de WinDev, de WebDev, es una cosa loca. Ok, a veces es rinante que me dice, ah, si tienes un Crystal Report, ¿para qué? Porque yo nunca tuve el estado de tener Crystal Report. Es tan potente los reportes que podemos manejar con WinDev. Podemos hacer Composite Report, podemos directamente integrar agendas dentro de los reportes. Que realmente, cross-tab también. Entonces, realmente, para descubrir eso, poco a poco van a ver un poquito la potencia de las herramientas. Ok, entonces, acá vamos a elegir sobre una tabla, directamente desde un fichero, en este caso. Ok. Aquí vamos a elegir el fichero Movimientos. Tenemos la llave, ok, tenemos la llave, entonces, de ordenación. Ok, nos vamos a hacer Break. Vamos a ver todo, salvo el movimiento ID. Vamos a poner los, 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 la suma dentro de ingresos y egresos. Aquí decidimos el tamaño. Aquí elegimos Template. Y lo vamos a llamar, los totales de ingresos y egresos ya están, ¿no? Ok. Report. Movimientos. Ok. Ok. Entonces, está hecho. Ok. Entonces, primero, lo que vamos a hacer acá, sobre Inicio, sobre Imprimir, Código, vamos a escribir lo siguiente. Es E-Preview, que es en francés, es E-Aperçu, E-Preview, entonces, para pasarlo a directamente 100%, y E-Print Report. Muy difícil, ¿no? Directamente me encuentra el reporte, y yo valido. Veamos qué pasa. Que imprimir. Y aquí tengo un bonito reporte, con mi fecha, mi descripción, mis egresos, mis ingresos, que yo puedo pasar en Word, en Excel, en HTML, en PDF. Entonces, esto sí lo podemos hacer. Yo tengo Acrobat en la máquina, Guardar, vamos a abrirlo, hop, aquí está abierto en PDF. Entonces, vamos a poner acá, sobre nuestro reporte, vamos a añadir, hop, ¿este qué es? Este, este, ok, ese no me interesa, es, entonces, lo vamos a crear, eh, un static, hop, vamos a llamarlo total. Y, entonces, acá, entonces, sobre el, el final del document, sobre el código del bloque, del bloque, y no sobre el código de, vamos a escribir, entonces, me recuerdo, esto, se llama STC, entonces, STC, total, es igual a, los compos calculadores, que se llaman, calculador, ok, entonces, CAEL, ingreso, menos CAEL, egreso. Y ya estamos contentos, porque ya tenemos, el total, imprimir, ok, no está bien posicionado, pero no es grave, y faltaría ponerle otro color, y todo, aquí, hop, vamos a ver, 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 si podemos cambiar el fuente, no hay nada, no hay nada, vamos a ponerle, descripción, STYLE, y le voy a poner un blanco, y le voy a poner que sea a la derecha, ok, normalmente ya debe estar muy bonito, imprimir, ok, 6300, claro, podemos ponerle, una etiqueta delante, que se llama, total, etc, etc, etc. Ok, señores, pues, ya hemos terminado, esta primera, eh, sesión, espero que ha sido de su, eh, de su gusto, si, Windev viene con muchísimas cosas integradas, realmente, para mí, casi con todo, van a ver, cosas impresionantes, por ejemplo, el sistema de, de códigos de barra, que a veces cuesta 5000 dólares en otro lugar, que directamente, esté, esté directamente integrado, entonces ya hemos terminado para esta primera sesión, entonces vamos a seguir trabajando sobre, sobre Windev, van a, vamos a ver muchas cosas, eh, van a ver cosas espectaculares para la web, eh, y después para Windev Mobile. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver cosas interesantes, vamos a pasar todo esto a, 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 a Hyperfile, SQL, vamos a trabajar con una base de datos externa como, como, como Postgres. Vale, vamos, vamos a ver muchas cosas, vamos a ver, eh, cosas para la web, que les van a sorprender muchísimo, para la parte Wind, tenemos más unos tres cursos, para la web igual, y para la parte, eh, eh, mobile igual, y al final, van a ver que, todo lo que estamos mirando hoy, aprendiendo, nos va a servir igual para las partes, eh, web y Windev Mobile, lo que es una gran, gran ventana, porque utiliza una sola, única herramienta, nos puede permitir desarrollar cualquier cosa. Windev en español, me lo pregunta Fabio, sinceramente no lo sé, depende de la evolución de, de, de Windev en Latinoamérica, nosotros trabajamos mucho para esto, eh, un manual, hay, sí, manuales, hay tutoriales para, para esto, ok, hay muchas cosas, eh, yo les voy a mandar información, hay un foro que se ha creado, que es bastante activo, que se llama de, de Fox a, a, a Windev. Gracias por su atención y nos vemos en el próximo curso.